Hola, mi nombre es Henry Muñoz Ramírez, soy alumno de cuarto año de pedagogía en educación matemática. Yo elegí la Universidad del Bío Bío porque es la única estatal y pública de la región. Además, cuenta con docentes de calidad, con altos grados académicos en todas las áreas. La Universidad del Bío Bío me ha permitido desarrollarme en diversas áreas, como realizando vivantías, participando en congresos y jornadas de la especialidad, entre otros. Aquí se construye un nuevo Chile.